El analista político Bosco Matamoros afirma que las sanciones internacionales e individuales continuarán hasta detener actos que ellos consideren de corrupción. Mira, aquí esto es parte de un proceso. Lo que ha ocurrido es que estas pautas aquí en Nicaragua se han pensado de que se ha perdido la atención en lo que está ocurriendo en el país. Y en lo contrario, se está esperando una respuesta de parte del gobierno, de parte del país, en relación a la crisis integral que está afectando Nicaragua. No ha habido ninguna respuesta. Estas son las consecuencias. Y en ese sentido, mire, aquí lo que se ha soltado prácticamente sobre el terreno es una jauría de mastines que están persiguiendo a todos estos señalados y no van a cesar en esa persecución hasta que alcancen su objetivo. ¿Cuál es eso? Detener casualmente esta situación. Detener eso, lo que consideran actos de corrupción. Mira, tiene que tener presente que la aplicación de la Majinsky tiene una característica bien definida. ¿Cuál es esa característica? Comenzás en un punto de partida jurídico y se sabe, pero no se sabe a dónde termina el alcance de la ley, dónde termina el largo brazo de la justicia norteamericana. Porque si tú comienzas a examinar el sistema de alianza, las relaciones financieras, las relaciones comerciales, prácticamente el mundo se te ha cerrado. Matamoros afirma que esto deja a Nicaragua como marca país desintegrado y que muchos turistas o inversionistas dudarían al ingresar al país. Hay otras componentes que están señaladas en esa resolución del Departamento del Tesoro. Entonces, Nicaragua es un país tan vulnerable. Digamos que es un llano inmenso. Y con todos estos instrumentos políticos, todas estas herramientas, no hay espacio desencadenado. Y que se podía en un determinado momento haber prevenido, haber evitado llegar a estas circunstancias. Mira, no afecta al pueblo nicaragüense directamente, pero el gobierno de Nicaragua como marca país está desintegrado. Porque qué inversionista va a querer venir a Nicaragua, qué turista va a querer venir a Nicaragua, cuando está señalado por el Departamento del Tesoro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.